Deportes Tolima le pasó por encima, aplastó a Alianza Petrolera esta noche en el estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barranca Bermeja, en un partido en el que al final lo visto en cancha y lo reflejado también en el resultado corresponden de alguna manera a las realidades de estos dos equipos, al presente y a la carta de presentación con la que llegaban al partido de hoy, más allá de que Alianza Petrolera estuvo muy cerca de ganarle al Deportivo Cali, y si no fuera por esa jugada puntual en la que se equivoca el arquero Serrano, probablemente había conseguido los tres puntos, no fue así y llegaba a este partido en condición de local arrastrando la cifra de 20 jornadas sin sumar de a tres, además es un equipo que en lo que va de la liga por supuesto no ha podido ganar y al frente tenía uno de los únicos dos equipos que no conocen la derrota, a la hora en la que estamos grabando este video está empezando el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín y antes de esta jornada los únicos dos equipos que no habían perdido en liga eran precisamente Cali y Deportes Tolima, así que una diferencia grande entre el presente de uno y el presente de otro y una diferencia grande en nombres, en piezas, en jugadores de un equipo y jugadores del otro, Tolima tiene para mí una de las mejores nóminas del país, viene creciendo, lo ha demostrado esta noche en Barranca Bermeja y Alianza Petrolera compite con lo que puede pero hoy se vio ampliamente superado de principio a fin diría yo por el Deportes Tolima, que por momentos daba la sensación de estar entrenando, de todas maneras asumió el partido con mucho respeto, la mejor manera de respetar al rival es seguir disputando, seguir compitiendo hasta el final y si hay que hacerle cinco goles se le hace cinco goles, como el equipo de Hernán Torres esta noche en condición de visitante. Vamos al desarrollo del partido, Tolima se pone a ganar antes de los primeros 15 minutos, consigue dos goles en un minuto con Anderson Plata como gran protagonista, un jugador que está viviendo quizás su mejor momento en el Deportes Tolima no solo por el partido de hoy, en los dos partidos anteriores también habíamos resaltado el trabajo de Anderson Plata y hoy protagonista en esas dos primeras acciones que termina convirtiendo él precisamente al minuto 14 en una jugada que arranca con Hamilton Capaz que se tira a hacer sociedad con los volantes de primera línea, Daniel Cataño lo hizo mientras estuvo en cancha, pero también Hamilton Capaz tirándose unos metros más atrás jugando por dentro y recibiendo los balones filtrados casi todos muy buenos, porcentaje de efectividad altísimo, sobre todo de aquellos que vienen de Juan David Ríos, que es un jugadorazo, lo hemos mencionado aquí un montón de veces, un desarmador por excelencia, pero con la inteligencia suficiente para darle juego al equipo, para dar ese primer pase. Recibe el pase de ellos, Hamilton Capaz, descarga a Juan Fernando Caicedo que también entiende que lo que pedía la jugada era salir de su cuevita, de la zona donde más logra marcar diferencia. Es un jugador que fuera del área colectivamente aporta muchísimo, que puede jugar de espaldas al área, que pivotea muy bien, que logra establecer conexiones a los costados. Hace eso Juan Fernando Caicedo, le mete un pase tremendo, espectacular a Anderson Plata, que engancha hacia adentro, todos esperábamos quizá el pase nuevamente a Juan Fernando Caicedo y saca un remate potente, durísimo, que no logra controlar Serrano para darle la victoria al Deportes Tolima. Y en la jugada inmediatamente siguiente, Alianza no encuentra por dónde, Tolima toma referencia de cada uno de los jugadores del equipo local, se equivoca en salida el conjunto de Wilson Gutiérrez, la equivocación la provoca a Anderson Plata, arranca la jugada con él, descarga nuevamente en Juan Fernando Caicedo que a las malas, por decirlo de alguna manera, termina metiéndose al área, empujando, aprovechando todo el lomo que tiene para buscar el espacio entre dos y tres defensores de alianza que había en ese momento. Saca el remate, Serrano termina encontrando el balón en el camino con la mala suerte para él y por fortuna para el Deportes Tolima que le queda unos metros o unos pasitos adelante y en los pies de Anderson Plata, que no tiene sino que empujarla pero que recibe de alguna manera premio a ese trabajo colectivo que venía haciendo a la manera como roba el balón y se lo da Juan Fernando Caicedo y al final le queda la pelota en los pies para conseguir el segundo gol del Deportes Tolima que después de eso no sufrió, se demoró Alianza Petrolera casi 20 minutos en asomarse a la portería de Álvaro Montero Tolima esperándolo, avisándole, sabía que con los jugadores que tiene el Tolima en ataque en cualquier momento le iba a hacer daño otra vez tratando de jugar por dentro, se fue Cataño lesionado, ojalá no sea grave, se le vio muy molesto, con mucha bronca y con toda razón porque no es fácil tener que estar enfrentando constantemente situaciones de salud, situaciones físicas sabemos de las condiciones futbolísticas de Daniel Cataño, pero el tema de las decisiones no le ha permitido marcar la diferencia que el fútbol que tiene en los pies y en la cabeza le permitiría marcar en este Deportes Tolima y entró Nieto, Tolima mantuvo la idea, tenía juego por fuera porque empezó a pasar Nilson Castrillón por el otro lado empezó a pasar Jason Angulo, juego por dentro también porque Juan Fernando Caicedo descendía lo hacía Hamilton Campas, se juntaban con Anderson Plata y empezó el Deportes Tolima a disfrutar el partido cuando lo ganaba 2-0 y a dar espectáculo, cada vez que Tolima tenía la pelota era sinónimo de que algo podía pasar y de que esos jugadores talentosos se estaban juntando de la mejor manera que lo han hecho quizá en este arranque del campeonato para darle juego, para darle fútbol al Deportes Tolima. Al minuto 42 va a llegar el gol de Hamilton Campas que lo había intentado ya, Serrano le había impedido 2, un remate por arriba que va muy bien el arquero de Alianza Petrolera, uno de cabeza tras un centro también de Anderson Plata gana muy bien la posición Campas, cabecea con fuerza pero al centro de la portería estaba bien Serrano y logró despejar la pelota y en esta un balón que le queda fuera del área, remata no tan elevado como en el intento anterior y termina colando la pelota en la portería de Serrano para que el Deportes Tolima se fuera ganando 3 goles por 0 al descanso. Para el segundo tiempo, algunas modificaciones en Alianza Petrolera que tuvieron un efecto muy corto quizá de 12-15 minutos, el ingreso de Clayder Alzate, el ingreso de Brian Hill y el ingreso también de Diego Chica y empezó a encontrar sociedades Alianza Petrolera, sobre todo por dentro Tolima copaba muy bien el ancho de la cancha, era muy difícil que le llegaran por fuera al Deportes Tolima y trató de establecer esa conexión por dentro y creo que tiene un buen rato de acercamiento Alianza Petrolera en el arranque del segundo tiempo pero otra vez antes de los 15 minutos, responde Tolima con el gol de Juan Fernando Caicedo que lo merecía un montón, es un jugador supremamente importante, ya lo decía desde la parte colectiva no solo por los goles, es el delantero centro del Deportes Tolima y marca goles como el que consigue en el segundo tiempo en el estadio Daniel Villa Zapata pero colectivamente es un jugador de un sacrificio tremendo lo veo haciendo desplazamientos mayores incluso a los que hace Camington Campas haciendo la banda, recibiendo de espaldas, sosteniendo el peso de los defensas de los equipos rivales jugador supremamente importante y que cuando está bien físicamente como en este momento es una de las piezas más importantes que tiene el Deportes Tolima la entrega con el sacrificio que se le pide a los jugadores en esta institución ha jugado bien, los últimos partidos Juan Pablo Nieto colectivamente ha sido importante ha puesto asistencias y hoy recibe también en el día de su cumpleaños el gol la quinta anotación del Deportes Tolima que entonces habla ya desde lo más alto de la tabla como lo decía ahora al momento de grabar este video junto al Deportivo Cali son los únicos equipos que no conocen la derrota tiene un partido menos el Deportes Tolima y aún así puede mirar por encima a varios de sus perseguidores está creciendo el equipo de Hernán Torres que al menos hoy no extrañó a Jason Gordillo creo que la traída de William Parra ha sido un acierto en el Deportes Tolima ha funcionado muy bien este jugador haciendo ahí pareja con Juan David Ríos ahora Juan David Ríos ha asumido la vocería y el liderazgo que antes tenía Gordillo Gordillo era el 1, Juan David Ríos el 2, ahora Ríos es el 1 y William Parra el 2 y creo que lo ha complementado muy bien el trabajo ahí muy bien Ah bueno, para destacar en defensa Álvaro Montero respondió en las poquitas que fue exigido por Alianza Petrolera al final también contó con un poquito de suerte un balón que termina estrellándose en el palo Sergio Mosquera saca un balón increíble de la raya en el arranque del segundo tiempo un movimiento espectacular en el que logra llegar al contacto con la pelota se levanta y totalmente incómodo logra impedir que en ese momento del partido Alianza marcara así que en términos generales es un muy buen partido es difícil encontrar puntos bajos desde lo individual hoy en el rendimiento del Deportes Tolima que más allá de que al frente tenía un equipo que no podemos considerar como un termómetro fiable para medir el nivel del Tolima Alianza Petrolera hoy propuso muy poquito compitió muy poquito estos equipos a veces terminaban siendo revividos por el Tolima y en este tipo de escenarios Tolima terminaba complicándose hoy hizo lo que tenía que hacer pasarle por encima a Alianza Petrolera 5 goles por 0 ganó el equipo de Hernán Torres en el estadio de Daniel Villa Zapata